Hola mis amores, como están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Felices fiestas, estamos ya en Navidad, no lo puedo creer Espero que sea la forma en la que ustedes lo celebren Pero lo importante es que se sientan bien, llenos de salud, con mucha paz, mucha tranquilidad Pásenlo con las personas que aman, ya sea una mascota, un amigo, su familia, los vecinos Pero no lo pasen solos, por favor, es un día para estar con las personas por las que uno siente Cierto afecto En el video de hoy vamos a estar revisando y les voy a estar mostrando la colección de la marca de Kinchi Como ustedes saben Kinchi, esta super famosísima drag de RuPaul's Drag Race Ya había en el pasado colaborado con otra compañía, pero ahora es que finalmente sale con su propia marca Se llama Kinchi Cheek Y entonces vamos a estar haciendo la revisión de la colección completa Pero ojo, en el video de hoy no voy a estar haciendo un maquillaje Solo vamos a ver a fondo la colección porque es muy grande y el video se haría excesivamente extenso Entonces hoy solamente les voy a mostrar lo que tiene la colección Los nombres de los productos, vamos a estar jugando con algunos de ellos un poquito Al menos en el brazo Y entonces en un segundo video si les voy a hacer como tal ya Una demostración completa Haciéndome un full make up con la colección Dicho entonces todo esto, una vez más Feliz Navidad Y comencemos entonces con el video de hoy Y bueno chicos, así es como viene la colección de Kinchi Este es el paquete de PR Es el paquete para todo lo que es las relaciones públicas No obstante eso, el hecho de que es un paquete de PR No significa de que yo lo tuve gratis Yo lo tuve que comprar Creo que me costó un total de 97 dólares Y bueno pues obviamente más los taxes, los impuestos El shipping fue gratis Y esta orden yo la puse el mismo día que puse la orden del maquillaje de Miss Fame Y de Willam So para que ustedes tengan una idea Hasta este punto en el que me encuentro grabando Siendo hoy diciembre 24, víspera de Navidad Es el único que me ha llegado O sea que puse las tres órdenes Y el mismo día Y este fue el primero en llegar Que eso es algo para tener en cuenta Por lo menos sabemos que de Willam, Kinchi y Miss Fame Kinchi es la que hace las entregas más rápidas Así es el paquete de PR Miren que cosa más bella Así es como se presenta Se los voy a mostrar primero de esta manera Y después lo voy a levantar un poco Lo voy a alzar un poco Pero miren este detalle Que cosa tan hermosa Cuando ustedes lo abren Se arma un arco iris Esta es oficialmente toda la colección Como adicional a eso También pues recibí estos dos stickers Este dice Kinchi Cheek Que lo voy a poner en mi computador O en algún lugar Y este es uno que viene ya como tal Representando lo que es la marca de Kinchi Pero también la compañía con la que ella Hizo toda esta colaboración Hizo toda esta colección Que es The Trevor Project O sea esta colección es como que una colección Que se produjo tanto por parte de Kinchi Como de Trevor Project Y aquí dice de que ellos están asegurando Que donarán el 2% de todas las ventas Que se hagan de esta colección Para el proyecto Trevor Que va a ayudar a prevenir el suicidio Dentro de lo que es la juventud de la comunidad LGBTQ Así que como ustedes saben Al menos ya sabemos que tiene pues Una importante campaña de trasfondo Y bueno pues entonces ahora Vamos a comenzar con las sombras de ojo Que como les dije son líquidas La colección se llama Diamond Shards Esta colección es totalmente talk free También libre de fragancias sintéticas Cruelty free Libre de crueldad animal Libre de sulfato Libre de falatos Libre de parabenos En fin que está libre de todo Menos de escaparse de mis manos Tengo que decir que el paquete completo De verdad que está increíblemente chulo Porque es como una especie Como si fuera una colección hecha para niños No sé si ustedes me entienden Es una colección que yo la veo Y me lleva a mi infancia Me lleva a mis años De cuando yo jugaba a las casitas en Cuba Entonces miren Así se presenta el paquete Miren que cosa más hermosa No se ve para nada barato De hecho No es un envase pesado No es un envase que ¡Ay! me tumbó el brazo! Pero tampoco se siente barato Ahora que me apliqué el color No sé si ustedes podrán ver ahí Que no está aplicado uniformemente Es como que el producto se distribuye más Hacia unas partes que a otras Así que ya eso por ahí Me va llamando la atención Y no precisamente En un buen sentido Vamos a ver ahora Golden Gow Ok So esta es como un dorado La que probamos anteriormente Era como una especie de nieve ¿Cómo se le llama el iridescent en español? Bueno Ahora no me acuerdo Esto es lo que les estoy hablando Miren la diferencia Ok Miren el dorado No sé si se pueden fijar El dorado Está aplicado Totalmente parejo Y uniforme Eso es lo que yo llamo Una sombra Que trabaja bien Miren la blanca Que diferencia La dorada Espectacular Vamos a probar ahora Move Over Todavía estoy con gripe Así que se podrán imaginar Por eso es que estoy así Que parezco un culo Porque no tengo deseos Ni de tocarme esta cara Este es Move Over Es como un color Bloque De esto De ladrillo Esta Como pueden ver Esta No me llega a hacer Lo mismo que me hace La tornasol Pero no me da La misma calidad De la dorada No sé si se pueden fijar La dorada Espectacular La tornasol horrible Y esta es como una mezcla Entre la tornasol Y la dorada O sea Que Está más presente Pero al mismo tiempo No está distribuida Equitativamente En todo el área Donde la apliqué Y eso es algo Que bueno Obviamente Hay que tener en cuenta Porque Es algo Muy Importante A la hora que vayamos A aplicarlo De hecho Al área Que vayamos a utilizar Este Striker Pose Es como malva Como moradita Esta tiene Mucha calidad Esta tiene casi La misma calidad De la dorada La morada Y la dorada Son espectaculares La tornasol Es un asco Y la color Bloque La color Es como un poquitico Color mierda Bueno Esa no llega a ser Tan mala Pero tampoco Es espectacular Como estas dos De acá La colección De los glosses Se llaman Se llaman High Key Gloss Vamos a ver Tienen lo mismo Que tienen El otro producto Libre de crueldad Libre de sulfato Libre de sulfato Libre vegano O sea De verdad Que Espectacular Dice que sirve 18 meses Después de que se abre Por primera vez Y los tres colores Que trae La colección Es Natural Akai Y Peach Pink Ok So En este caso Me llama la atención Que para hacer Un brillo No tenga El O sea El contenedor No sea transparente Normalmente Casi siempre En los glosses El contenedor Es transparente Esto más bien Si yo me lo encontrara Así Pensara que es Un labial líquido Pero no Es un gloss Y Tengo que decir Respecto A este producto Que Por ejemplo Me llama mucho La atención En cuanto a la presentación Se da Un parecido Estéticamente A los envases De Nis Cosmetics Este Vuelvo y les repito Es el color Akai Me imagino que sea Una palabra en coreano Pero si es un gloss High key gloss Quizás sea Que son glosses Pero ella quiso ponerle Tanto pigmento Como fuera posible Vamos a probar ahora Peach Pink Les voy a decir Que miren que trabajo Me está dando Abrir los glosses Porque vienen sellados Como con un sticker Que tiene forma de osito Y entonces Casi que estoy teniendo Que rasgar El contenido Así se presenta Una vez más Me da mucha referencia A Nis Cosmetics Mírenlo Ahí está Muy bonito Lo que me está llamando La atención Es Que Tienen mucho pigmento No parece Ni que fueran glosses Parece más bien Casi que un labial No lo puedo sellar Yo creo que esto Una vez ya Como pueden ver Que lo abres Pues ya sería Quedarte con El componente Y botar entonces La caja Porque no veo Que se pueda volver A sellar No hayo muy inteligente Que hayan decidido Hacerlo de esa manera A la hora De sellarlo Pero bueno Acá tenemos El natural Natural Que bueno Se llama natural Pero mi amor No es porque sea Como que transparente Porque es un colorcito Café Ay que va caballero Esto tiene que ser Esto tiene que ser Un labial No puede ser Que esto sea Un lip gloss Miren como pigmenta Eso La cámara Se está enfocando En todo Menos en los colores Ok Y aquí tenemos Entonces los tres High key Bombs High key Gloss Ok bueno Tengo que pedirles Perdón Que creen No son glosses Son labiales Lo que tienen Como que una terminación O sea Así como que Vinil brillos O sea No brillosa En el sentido De glitter Sino brillosa En el sentido De reflejante Estos tres Que probamos Son labiales Esos tres Que probamos Son labiales So aquí tenemos Rice De Kerning O Rice De Kerning No rice Bueno Whatever So tenemos esta Que es como Un tono Champagne Oh Que bella Le di literalmente Una mini Pasadita Y el color Está hermoso Miren Sería este Que está acá Oh Que cosa más bella Y como refleja Y como refleja La luz So luego Tenemos Blackouts Oh 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 my god Miren Blackouts Que perra Yo no sé Como lo está Cogiendo la cámara Pero mi amor En persona Se ve De millones Pero yo no sé La cámara Como lo estará Captando Pero mi vida Se ve Espectacular Oh my god Que cosa tan hermosa Ok Ahora vamos a ver Kent Como No puedo Esta Ok Espérate Que es esto Liquid Glitter Shadow O sea Todos son Un glitter Shadow Pero Esta Esta es Como Un bronce Y aquí Ya me está dando Un poquito De problema Porque si tú Tienes una colección Que tiene Ocho Glitters Ocho brillos Para sombra Entonces Trata de irte Un poco más A todo lo que es El espectro De colores Pero si ustedes Se dan cuenta Casi que Este Con este Casi que el primero Con este de acá Si tú lo mezclaras Te daría A lo mejor Este color O sea Que ahí No hayo Mucho Que tenga sentido Pero bueno Se la vimos Namur Y ahora Vamos a ver La última Que es My Stage Es lo mismo Es una mezcla Es una mezcla Casi que De todas Las anteriores Aquí las tenemos Las 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Están bonitas Están muy hermosas Es algo Es algo que a las mujeres Les va a encantar Para una drag Obviamente Cuando tú lo pones A trabajar Con otros colores Pues también Funcionaría Espectacular O sea Que la colección Tiene la paleta 8 sombras De brillo Para ojo Y 3 labiales Entonces Entonces Bueno Vamos a pasar Ya al plato Fuerte Mi amor Miren Que cosa Más bella Díganme Si esto no es Lo más hermoso Que ustedes Han visto En la vida Estoy enamorada Estoy enamorada Kim Chi Cheek En colaboración Con Kev Nips Presenting Rainbow Shards Oh Que cosa Es que Es que yo me quedo muerta Entonces Bueno Acá atrás Dice Como que Esta parece Va a ser la primera De muchas Que al parecer Van a venir Y dice que Es una edición Limitada Y te dicen Que uses Base O concealer Antes de Aplicar Las sombras Hay que escuchar Lo que las marcas Te dicen A lo mejor Es que Solas En un ojo Desnudo Quizás No pigmentan Muy bien Tu sabes Lo que me encanta Que cada vez Que las abres Todas tienen Lo mismo No se si Lo podrán Ver ahí Miren Que cosa Más hermosa Díganme Que esto No es Lo más Lindo Mi amor Oh my god Que cosa Más bella No quiero Ni usarla Ok Bueno Cuando la abrimos Pues así es como luce Tiene un perro espejo Mi amor Caballero Que bueno Está el espejo Mi madre Que bueno Está ese espejo Mamá Con ese espejo Uno se puede hacer La cara full Para drag y todo Porque mira Fete que me veo La cara entera Y me sobra espacio En los lados Pero bueno Aquí tienen la paleta Esos son los colores Ay esta luz Está tan fuerte Dios mío Es una paleta Que va Desde lo más seguro Que sería Toda esta familia De aquí para acá Con puro colores Tierras Puro neutrales Un clásico negro Que no puede faltar Y entonces Se tira Totalmente Al lado opuesto Ya jugando Con colores Más fuertes Watermelon Y blueberry Son hasta Incluso tonos neones Y bueno Pues entonces Todos estos de acá Son mate Junto con estos dos Y todos estos de acá Son entonces ya En terminación Brillosa En glitter Con estos cuatro Entonces vamos a hacer Los swatches Como pueden ver Tengo los dedos Limpios Vamos a comenzar Entonces Con todos los Mate Voy a empezar Con Onis Voy a pasar El dedo Ligeramente Sobre el color Ok Le voy a dar Una segunda oportunidad Para ser justa Ok Y acá lo tenemos Es el mejor negro Que he probado En mi vida No Hay negros Muchos mejores Ok Ya yo entiendo Por qué Kinchi Nos está diciendo Que usemos base O concealer Con las sombras Y la verdad Es porque En lo que voy probando Hasta ahora No hay uniformidad En la distribución Del producto De hecho Tiene bastante Sedente De producto Y pues Como pueden ver No pigmenta Parejo Y tampoco veo Que está Difuminando bien Si Hay algún problema De consistencia En la fórmula Voy a seguir ahora Con Burnt Dios mío Creo que me estoy Empezando a arrepentir O sea Si esto Lo hace BH Cosmetics Si esto Lo hace No sé Colourpop Cualquier marca barata Y hecho por Sabe Dios Quien Yo digo Bueno Pero Hecho Por Kinchi Que es una Transformista Una Draga Que sabe mejor Que nadie Lo importante Que es para nosotras La pigmentación Y la calidad De la sombra Y que con esto Sea con lo que salga Me parece honestamente Que es un poco Falta de respeto Miren organza Lo puse encima Del negro Mi amor Ni se ve Es este que está acá Que a lo mejor La cámara lo está tomando Blanco Pero no es blanco Es como un color Un poco como Que entre un neutral Un color piel Y un color hueso Pero mi amor Nada 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 De nada Aquí tenemos Toast Ahí está Toast Ok Ahora voy a pasar A probar Chocolate Que es este que está acá Después del negro El color más oscuro Que hay en la paleta Y me atrevería a decir Que hasta ahora Sin ser perfecto Es el que mejor Me ha funcionado Vamos a Ross Ok Ross También está bueno El que está debajo De Chocolate Es como que Ya aquí Empiezan a mejorar Un poquito Pero todos los anteriores Hasta luego Gracias se les quiso Ok Aquí tenemos Natural No se ve Para nada Mi amor Perdido totalmente Supuestamente Está aquí Pero no se ve Ok Entonces ahora Voy a pasar A Watermelon Que es el rosado Neón Y lo mismo El color No es Que sea Malo El problema Está Que no Pimenta Parejo No se si me entienden No está Pimentando Parejo Vamos a pasar A Blueberry Ustedes se acuerdan Cuando éramos Niños Y nosotros Íbamos a la escuela Ahí tienen Blueberry Ustedes se acuerdan Cuando íbamos a la escuela Cuando éramos niños Con los que los profesores Escribían en la pizarra En Cuba Le llamábamos Tiza Bueno mira Esto se siente Como la tiza Trabaja igual Que la tiza Al tacto Se siente Como la tiza Y cuando lo pones En la piel Es una Fucking tiza Para eso me hubiera Comprado una caja De tizas En el Dollar Tree Y ya acabé Entonces con todos Los tonos mates Entonces ahora En el otro brazo Voy a pasar A ponerme los metálicos Y voy a empezar Con Penny Que es este Que está acá abajo Ahí tenemos Penny Es como un metálico Bien tranquilito Bien sedado No es como que Tan presente Tan chillón Y creo que se puede Mezclar perfectamente Con las sombras Líquidas Aquí tenemos Champs Es este Que está acá No sé ni siquiera Si lo llegarán a ver La cámara A lo mejor No lo está tomando Completo Pero yo aquí Si lo veo Aquí tenemos Cooper Muy bonito Y aquí tenemos Silk Justo luego De Cooper A pesar de que Estos son metálicos Y normalmente Aquí las fórmulas Tienden A ser un poco Mejores Igual le siento La misma consistencia De tiza Ok Ahí tenemos Ocean Blue Es este Azulito Que tenemos acá Y como que En persona Luce de una manera Y la cámara Lo está tomando De otra manera Es un color Bastante bonito Creo que es hasta ahora Mi favorito Porque es un poco Como que Duocromático Tú lo miras Por una parte Y se ve El color aguamarina Y por otra parte Se ve más azul No sé Pero de verdad Que me gusta mucho Esa idea Esa formulación Ahora vamos a pasar A 24 kilates Ok Esta es el 24 kilates No me gusta mucho Pensé que iba a ser diferente Ahora vamos a probar Grape Yo tengo que ver bien La formulación De estas sombras Metálicas Porque yo no entiendo Como siendo metálicos Se siguen sintiendo Como si fuera Tiza Y ya por último Pues vamos a probar Rich Y ahí tenemos Rich Y estos chicos Pues son todos Los colores Que vienen En la paleta Recuerden que en el próximo video Es donde ya pues Me voy a poner Y hacerme el make up Y voy a utilizar Las cosas Tengo que decir Que de los tres productos Que contienen Lanzamiento Dígase la paleta Las sombras líquidas Las sombras líquidas De brillo Creo que son Hermosas No sé si la cámara Estará haciendo justicia A como yo las estoy mirando Acá De frente a frente Pero Igual Tampoco llegan a ser Perfectas Porque una vez más Esta tornasol acá Como que la blanquita Es muy mala Cuando se aplica El resto Está bastante bien En definitiva Creo Como que la compañía Inteligentemente Hizo Un trabajo Muy Bien Ejecutado A la hora De lo que es El empaquetamiento La manera en que la colección Iba a lucir Está un poco Infantil Juvenil Está como que Inocente Es algo Que definitivamente Cuando yo lo viera En un estante De una tienda Me hubiera llamado La atención Directamente Por encima De todo lo que hay Disponible en el mercado En cuanto a empaquetamiento En cuanto a diseño De toda la colección Ahí si fueron Súper inteligentes También los envases Donde pusieron Todo muy bien De la paleta Me encantó Que el espejo Es enorme De grande Me gustó mucho También Todos los En los empaquetamientos Donde vienen Las Sombras Metálicas Para ojo En líquido El empaquetamiento De los labiales Es casi como Los mismos De NYX Es ese tipo Como de plastiquito Que luce barato Pero tampoco fue Que me llegó A molestar Ahora En cuanto a la calidad Vuelvo y repito Esto no creo No creo que esté Mala Como si me lo estuviera Vendiendo Bianca del Río Como si me lo estuviera Vendiendo Trissi Mateo Que son gente De maquillajes Intensos Y al menos Eso Nos debían haber dado En sus productos Esto no es para nada Intenso Tienen muy mala Difuminación Tienen muy mala Pigmentación Y de verdad Que se siente Como una tiza De escribir En pizarra Entonces Yo las recomendaría Para nada Gasten el dinero Si quieren apoyar A Kinchi En las sombras Líquidas En metálico Para ojos Pero Los labiales Es un labial Que pueden conseguir En cualquier lugar Y por Probablemente Hasta mucho menos dinero Y la paleta Si bien está muy interesante El diseño Y la presentación Y los colores No llegan a ser Una mala selección De colores Porque está bien pensado En un mercado Predominante De mujeres Que utilizan Básicamente Neutrales A toda hora No es el hecho De la selección De los colores Es el hecho De lo malo Que ejecutan La paleta Para nada La recomiendo No es la peor Paleta del mundo Pero pudo haber sido Mucho mejor Y no tiene tampoco Un precio económico No es un producto Que sea barato Es un producto Que cuesta comprarlo Y le duele Al bolsillo Eso por lo tanto No lo gasten En esta paleta Y lo pueden utilizar Mejor En un producto De cualquier otra compañía Que quizás Le funcione mejor O si quieren algo Similar en calidad Pues pueden comprar BH Cosmetics Pueden comprar Colourpop O cualquier otra Marca barata Que te da un producto Decentemente bueno Sin llegar a ser Espectacular Pero por lo menos No pagaste tanto Por él Espero que les haya gustado La revisión Por favor No me odien Se los estoy diciendo Con el mayor respeto Y el mayor amor Del mundo Es también Para ayudarles Para que si ustedes Querían comprarlo Pues ya sepan Lo que está sucediendo Y de verdad Créanme Que no les estoy mintiendo Y les prometo Les juro Que de verdad Me deja mucho Que desear Lo que es Al menos la paleta Por el resto Que bonitas las sombras El labial Pero el empaquetamiento Si me mató Pero mi amor Al final Todo esto Algo que se desecha Que se bota Es algo que yo No lo necesito Si muy bonito Muy llamativo A la atención Pero y que Si al final Todo voy a dar a la basura Porque es cartón Es caja Es paquete Y lo que si necesitaba Que me funcionara Un horror De verdad que si Lamentablemente Es la realidad Espero que les haya gustado Este video Si fue así Déjenme saber En los comentarios Por favor Comenten 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 Que piensan También regálame Un like O un dislike Según como te haya gustado El video Suscríbete Si aún no lo has hecho Y si te vas a suscribir Pues activa la campana De notificaciones Para que no te pierdas Los videos Que estreno Sígueme en todas Las redes sociales En todas me encuentras Con el mismo Nombre Anika Leclerc Escucha mi podcast Y nos estamos viendo Muy pronto En un nuevo video Chao Chau Chau Chau